Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Más que Palabras. Es un programa en el que como siempre a través de diferentes entrevistas les traemos, les contamos toda esa información de actualidad de nuestra provincia y por supuesto también de nuestros pueblos. En esta ocasión hablamos de cultura, de cultura literaria y para ello nos acompaña desde la Corte de Santa Ana el escritor Esteban Alonso. Él nos va a presentar tanto su primer libro que publicaba en el año 2021 como La montaña rusa, nuevo libro que publicita y que publica en este año 2022. Esteban, muy buenas y bienvenidas. Buenas, muchas gracias. Bueno Esteban, antes de adentrarnos en esos dos libros vamos a conocerte un poquito más. Perfecto. ¿Cómo comienza esa pasión tuya por la escritura? Bueno, yo creo que desde pequeño, ¿no? Yo desafortunadamente no tengo mucha memoria de mi infancia, pero considero que siempre he estado muy vinculado al arte. Aunque estudié turismo en la Universidad de Huelva, siempre he tenido como ese sueño de dedicarme a la interpretación y todo eso. De hecho, he asistido a cursos, pero siempre he estado como muy vinculado al arte. Luego, la faceta poética, por decirlo de alguna manera, pues ha sido algo que se ha ido desarrollando con los años, pero siempre he tenido mucha facilidad para escribir, mucha creatividad y lo típico de que es eso, de que necesitas el arte de alguna manera en tu vida. O sea, si no se dio de alguna forma con el arte dramático, aunque espero que en un futuro esté relacionado, pues mediante la escritura, siempre he hecho teatro, bueno, a nivel muy pequeño también en el instituto y todo eso. Y la música, evidentemente, que no se puede vivir sin ella. O sea, ¿a poco cierras puertas a nada en un futuro, no? Para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es un mundo en el que te cuesta más abrirte camino si no has nacido ya con una cierta fama y también hay mucha competitividad. No lo digo a nivel necesariamente negativo, sino que hay mucha gente que hace lo que yo hago o lo que haré en un futuro, pero bueno, intento darle ese toque persona. Bueno, aunque has estado tan vinculado, no fue hasta el año 2021, hasta el año pasado cuando publicaste tu primer libro, ¿cómo fue para ti dar este paso? Pues fíjate, me pilló en una etapa que no estaba bien en absoluto anímicamente. Había terminado ya la carrera, pero se habían dado una serie de cosas, no graves, pero de rupturas como las que cuento en el libro, que es como monotemático por eso, ¿no? Y entonces eso me hizo sacar lo típico, que suena muy cliché, como un cliché muy típico, valga la redundancia, pero me hizo sacar fuerza y entonces publiqué este libro, Anatomía de un adiós, que está publicado con Amazon, que es con una plataforma que se llama Amazon KDP, y te permite publicar tanto el libro en ebook como en físico, y entonces todo lo he hecho yo, la portada con una imagen sin copyright y todo lo de dentro. Entonces le tengo especial cariño porque es artesanía pura, que lo he hecho yo todo, la maquetación sin tener conocimiento siquiera. Y bueno, saliendo de esa adversidad, por decirlo de alguna manera, que es muy pequeña comparada con la de otra gente, pero me dio fuerzas para seguir, ¿no? Y para sacar este libro corto, pero en el que cuento lo que tengo que contar. Además, habla de sentimientos, ¿no? Los sentimientos están a flor de piel. Totalmente, habla de eso, de la ruptura, de cómo una persona está dividida en tres partes. Antes del adiós, si no me equivoco, durante la tormenta del adiós, y después del adiós. Es como muy metafórico, y lo hice así para que las personas viesen mediante poemas de hace tiempo, cuando yo estaba algo mejor, luego cuando ya se desató toque como no te lo esperas, y luego al final ya algunos tienen un tono más como de reponerte. Creo que es un libro que genera mucha empatía en el lector porque a todos nos han dejado, nos han abandonado en cierta manera, y es muy visceral, como es la poesía siempre, pero especialmente aquí porque me abro totalmente. Al final no deja de ser una historia con comienzo, nudo y desenlace, pero esta vez contada en forma de poemas. ¿Por qué te decantas por la poesía? Porque creo que la poesía es algo que no tiene como artificios. Cuando tú escribes a lo mejor una novela, te documentas, obviamente, te basas, a lo mejor inconscientemente, el subconsciente a lo mejor te hace escribir personajes que son gente de tu familia, aunque tú no lo sepas, o en ti mismo, pero la poesía es como mostrarte así de desnudo. Es como algo, yo creo que es un don que te dan. Igual que el que canta o igual que el que interpreta, puedes ir a la academia, pero es algo que la poesía, por eso dicen lo de que las musas me pillen trabajando, porque la inspiración es muy caprichosa. A lo mejor cuando estás mal te viene a raudales y luego frena, casi un poco lo que me ha pasado a mí con el segundo libro del que vamos a hablar. Pero no es que no me decante por la poesía, aunque suene muy cursivo lo que voy a decir, la poesía se decanta por mí, porque a lo mejor un pintor pinta un cuadro, un cantautor escribe una canción y es como que sale de tu torrente sanguíneo y no lo controla. ¿Cómo ha sido la acogida que tuvo este primer libro, el último adiós entre el público? Pues la acogida que ha tenido ha sido sorprendente porque, a ver, yo tampoco es que tenga un grupo de lectores fieles, sí que es verdad que la gente, a lo mejor en Instagram me ha comentado gente que hace años que no hablo, diciéndome, me alegro porque siempre ha visto algo especial en mí, que de alguna forma, por naturaleza, como he dicho, tenía que salir. Luego hice una presentación, bueno, yo soy de una pedanía de Santa Ana, como tú bien has dicho, de la corte, y en Los Veneros, que es como un hotel, bueno, un hotel rural, un complejo turístico, mejor dicho, pues lo presenté en abril del año pasado, dos meses o así después de que saliese y tuve una acogida, me dejaron sin libros, sin existencia, de los que había pues mandado a pedir para esa presentación y luego a nivel online, en la página web de Amazon que yo tengo las estadísticas, bueno, los números concretos les ha ido muy bien, habré vendido más de 100 copias, siendo yo una persona que no la conocen más que a nivel municipal o yo qué sé. Que no está mal para hacer la primera publicación. ¿Qué te parece si nos lees un poquito del último adiós, algo que tú destrabas? De anatomía de un adiós. Voy a leer un poema que resume muy bien para mi gusto, como yo me sentía, que se titula Yo tan viejo animal solitario y tú tan ágil criatura de mar. Y dice así, es muy cortito, luego leeré otro más largo. Sin saberlo, terminé siendo el náufrago de un barco en el que tú decidiste emprender camino hacia la búsqueda de otro pasajero. Y luego voy a leer el que le dedico a mi madre, que precisamente lo compartí hace poco en redes sociales porque le ha gustado mucho a la gente. Y dice así, se titula madre. Y dice, una madre es un barco que no necesita vela. Un vendaval de vida que te sitúa en el lado correcto de la existencia. Un abrazo que averigua tu vulnerabilidad y una flor desértica en medio de un bosque. Ella es el globo lleno del aire que te falta. La manifestación del amor más puro y verdadero. La entrada con pase VIP al concierto de tu gana. La confirmación de que existe porque ella también lo hace. La cura en forma de sonrisa y cuidado. Un auténtico salto al vacío con red asegurada. Ella tiene entre sus manos tu certeza de que nunca te abandonará. El romance eterno del sol y la luna. Una constelación sin signo zodiacal. Una madre realmente una casa. Esa vivienda sin necesidad de paredes, pero que siempre tiene la luz prendida. Y aunque ella siempre consiga ser el agua y nosotros la flor, nunca deberíamos olvidar el sol que se necesita para crecer. Bueno, sin duda, anatomía de un adiós, que no el último adiós, como he dicho anteriormente, anatomía de un adiós. Bueno, es muy personal. Son sentimientos que salen de ti, Esteban, pero podemos trasladarlo a cualquiera de nosotros mismos con este juego. Claro, porque evidentemente, bueno, todos hemos tenido una, o sea, todos tenemos una madre, o desgraciadamente hay gente que, bueno, siempre la vas a tener de alguna forma. Hay gente que la pierde, desgraciadamente. Pero ese, yo creo que la conexión del cordón umbilical es algo que luego se extrapola hasta cuando somos mayores, porque es una conexión que tu madre, aunque sea un ejemplo muy tonto, te ve y llega a casa, te ve que no estás bien y ya es la primera que te pregunta. Y luego el otro poema, pues, escribe cuando te dejan y no te lo esperan, cuando te reemplazan de alguna manera, pues, que te quedas, pues, como diciendo, pues, todo lo que el libro luego explica. A grosso modo, ese poema resume, pues, eso, el abandono, la pérdida. En este año 2022 vuelves otra vez a la carga, Esteban, y lo haces, bueno, con la montaña rusa, con este nuevo poemario. ¿Qué nos traes en este poemario? Pues, en el libro, en la portada, que me la ha confeccionado que desde aquí quiero hacerle, darle las gracias, Lili Vainilla, si se llama Lili Vainilla, barra abajo, guión bajo, si no recuerdo mal, es la ilustradora de Posata Ediciones, que es una editorial valenciana, que se puso en contacto conmigo en agosto de este año pasado, y yo les dije que yo quería tener tiempo, como mínimo un año, entre un libro y otro, para sacarlo, para yo vivir algo, para tener inspiración, ¿no? Y entonces, por eso se ha sacado, se lanzó la preventa al 1 de febrero, y en el link de mi biografía, del lenguaje de tus vértices, que supongo que se verá en pantalla, arroba el lenguaje de tus vértices, solo con una L, pues está disponible el libro. Y como me has preguntado, es un diario emocional, lo pone hasta en la portada. Eso quiere decir que yo lo concebido, va a la redundancia, como un diario emocional, y un diario emocional quiere decir que yo, en lugar de comerme demasiado la cabeza, poniéndole título a los poemas, lo que he hecho ha sido, escribir un texto, prosa poética, una frase, un poema corto o largo, y fecharlo, ponerle la fecha debajo. Y así, pues es un diario emocional que describe la montaña rusa de emociones, que lógicamente es una metáfora, de unos días que estoy mejor, otros días que estoy peor, con la intención intrínseca, ni siquiera consciente de que llegue al espectador, de que genere esa empatía, que para mí la poesía, pues siempre consigue eso. Tiene mucho, por tanto, o un poquito que ver con el primero, con esos sentimientos, con esas emociones. Claro, lo que pasa es que él no es tan monotomático, afortunadamente. O sea, cuando uno, yo creo que el primero hablaba también un poco de la dependencia emocional que desarrollamos a veces para con la pareja, para con los amigos, y entonces esa dependencia es un lastre, es como un hándicap que tú llevas en la mochila que se extiende. Entonces, sí que yo no quiero ser pensado, pero sí que hay algunos poemas como más a modo de despedida, como no de venganza, pero diciendo que a mí no me tumba nadie de alguna manera. Pero luego sí que hay muchos más. Hablo de la familia, de la homofobia, hablo de la discriminación de cualquier manera. Es como muy reivindicativo. Hablo de cómo nuestra generación se enfrenta a una precariedad laboral. Hablo de la educación, de cómo los niños no deben ser moldeados por los padres de alguna manera. Hablo también mucho de mi familia, de mis amistades, de las cosas que me gustan. Pero ya desde otra óptica que me ha dado el reponerme de una cosa que para mí, que no he tenido una vida difícil, pues fue difícil sobre todo por esa dependencia que a nivel psicológico es bastante heavy, por decirlo de alguna manera. Tenemos, por tanto, en la montaña rusa esa transición desde el primer libro hasta el segundo, ¿no? Esa transición que has vivido tú y que también has querido reflejar. Totalmente, totalmente. Yo ya te digo, la poesía es que es más lista que tú. Los libros, pues de alguna manera los abandonas porque dice, he escrito hasta aquí pero ya no me sale más. Es como cuando una fuente se seca, la fuente corre a lo mejor por la lluvia, pues tiene que, metafóricamente hablando, tiene que llover dentro de ti, tiene que haberse catarsis necesaria, catarsis que es una palabra creo de origen griego que quiere decir por liberación, ¿no? Entonces eso ha sido lo que yo he hecho con la montaña rusa. Al principio me costaba que saliese porque no he vivido mucho con esto del coronavirus, me he tenido que estar en casa, quería ahorrar para irme y tampoco ha sido posible porque no había trabajo, entonces, pero he tirado de vivencias de siempre, ¿no? De que yo siempre he sido un chico pues algo diferente, lo hablo en el nuevo libro que no me gusta ni mucho el alcohol, ni la fiesta, ni nada, y no digo que sea mejor que nadie, pero siempre he sido como más solitario, más con otras ambiciones que a lo mejor no la tenían chicos de mi edad y todo eso pues lo plasmo ahí que no para sentirme aceptado, sino para, bueno, de alguna forma así para generar esa empatía en el público, pero ya te digo, sin pretensión, sin expectativa, sino que sale solo. La montaña rusa está en sus primeros días, podríamos decirlo. sí, está disponible hasta el 15 la pre-venta, luego ya el libro llegará a imprenta, creo, que tengo que conseguir vender 55 ejemplares que creo que ya estoy cerca y luego ya pues llevará, comenzará su recorrido oficial. Pues estamos a día 11, queda muy poquito los días, así que, ¿qué te parece si le recordamos a nuestro, a todas las personas que nos escuchan, cómo hacerlo, cómo entrar dentro de esa pre-venta y bueno, pues ayudarte a dar ese pasito más. Pues lo voy a recordar y también este libro por si lo quieren comprar, pues bueno, pues la pre-venta se encuentra en la web de postdata ediciones, ¿cuál es mi cámara? disculpa, esta, se encuentra a través de la web de postdata ediciones que tanto en mi Instagram personal, que supongo, bueno, en mi Instagram personal lo voy a decir yo, es arroba hey stephen stephen con ph y dos guiones bajos al final o prefiero que me apoyéis más en el Instagram que va a aparecer en pantalla que es arroba el lenguaje de tus vértices con solo una L que ese es el Instagram que dedico al trabajo artístico y a los poemas casi exclusivamente. En el link, en el URL, en el link de la biografía os metéis que es que es el link que os lleva a postdata ediciones la la editorial de la que he hablado que publica mi segundo libro y ahí lo encargáis ahí ponéis si no recuerdo mal os va a saltar algo con la dirección no la cambiáis le dais a finalizar compra y ahí ya metéis la dirección perfectamente vuestro número de tarjeta o como queráis pagarlo aceptáis todo y ya estaría y vale 14 euros sin gastos de envío y luego este libro Anatomía de un adiós pues sería tan simple como meterse en Amazon buscar Anatomía de un adiós y comprarlo que sale si no recuerdo mal a 11,49 o algo así incluidos también los gastos de envío Esteban pues te deseamos muchísimo éxito que dejes ese pasito más que tanto deseas en la montaña rusa y que por supuesto también Anatomía de un adiós siga bueno pues moviendo esos sentimientos que también te movieron a ti cuando lo escribiste muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muy amables nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que palabras como siempre les emplazamos a continuar visualizando nuestra programación aquí en su canal y les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán tanto en Más TV Vuelva como en Onuba Actual Noticias Saludos Más TV Vuelva ¡Gracias!